Al final de la Edad Media, la plaga de los muertos se extendió por el viejo mundo, destruyendo los reinos de los hombres. Todas las ciudades de Europa, África y Asia cayeron presas de la horda gris de cadáveres retornados a todo el mundo conocido. Horribles abominaciones corrieron a sus anchas por todos lados, dando inicio al momento más oscuro de la historia de toda la raza humana. Tras casi dos siglos luchando por evitar la extinción, afrontando macabras batallas y horrores impensables, los supervivientes de la raza humana han logrado reconquistar parte de sus territorios perdidos, estableciendo pequeños feudos muy bien protegidos y fortificados. Todas las ciencias, artes y técnicas se han redirigido desde sus objetivos originales al propósito de combatir la plaga, con recursos jamás soñados hasta la fecha, obtenidos a partir de los tesoros y propiedades de millones de familias ahora desaparecidas. Se ha logrado desarrollar máquinas, productos alquímicos, armas y equipamiento especializado con el que combatir esta guerra macabra. Desde el año 1514, delegados de todos los feudos mediterráneos han estado reuniéndose en concilio y conclaves, con el objetivo de decidir el futuro de estos nuevos reinos y crear una nueva era de esperanza, el Renacimiento. Los héroes de última forza son indóminos guerreros que portan armaduras asistidas, expertos alquimistas capaces de crear brebajes de devastadora eficiencia, silenciosos asesinos capaces de rastrear y eliminar a necromantes e infectores, hábiles soldados, cazadores de muertos que portan silenciosos mosquetes, dotados inventores capaces de diseñar tanques y máquinas voladoras, brujas y monjes o sinvergüenzas y charlatanes tan dotados y hábiles que pueden engañar incluso a la progenie de la plaga. Los muertos son su principal enemigo, ya vengan en pequeños grupos de descarriados o devastadoras hordas, pero en las profundidades de los yermos salvajes y las ruinosas ciudades esperan las guaridas de horrendas bestias infernales, quimeras productos de dementes experimentos y los más horripilantes de todo, abominaciones. Y en el este, en Jerusalén, el sultán negro reúne sus tétricas legiones, listo para arrojarlas sobre los nuevos reinos de los hombres. Pero hay un rayo de esperanza, el concilio de Luca. En la aurora del siglo XVI, casi después de 200 años de oscuridad, guerras y sufrimiento, los nuevos reinos del oeste por fin están preparados para reunirse y dar inicio al renacimiento del hombre en la tierra. En los últimos años, las nuevas potencias terrestres se reúnen para forjar alianzas y en ocasiones intrigar para hacer avanzar sus intereses personales. El lugar establecido para esta reunión es Luca, en el corazón de la Toscana, una villa que atrae cada año a mercaderes, mirones, nobles e inventores procedentes de todos los nuevos reinos, ansiosos de visitar su feria de los muertos. El concilio universal por el renacimiento del hombre y la paz entre los nuevos reinos, más conocido como el concilio de Luca, es el resultado de una década de extensas embajadas diplomáticas organizadas por Florencia, Pisa y Luca, tres de los señoríos italianos más importantes. Lo que ocurra en Luca este año decidirá el destino de la raza humana, dando comienzo al contraataque y la derrota definitiva de las hordas de los muertos. Bienvenidos a Erase una vez Luca.